Lástima que no me puede poner frutal Lástima que no me puede poner frutal Si se mueve la cámara, que lo discute. Si se mueve la cámara, que lo discute. ¿Sí? Ajá. Solo para rebajar. Para ir bajando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Como que no es buena joven, la señora cree. Ajá. A la orilla. A la orilla. Muchachas, hay paucheras en la mano, hermanos.